Vaya que le tomaron la palabra a Lili Tellez en el Senado de la República. No sé por qué le dicen la loca del Senado, diga, será por lo del vellaco. Bueno, el asunto es que el vellaco también entró en la dinámica. Félix Argado Macedonio habló puntual de lo que se vino con este asunto de la corte, la desesperación que traen, y habló precisamente del juicio político. Le reviró Lela, o sea, como que métanme el voto. Ahorita todo mundo quiere ser algo así, como llamarle como un mártir. No, en el PRI no hay mártires, eso es una realidad. Lo que hay es mucha desesperación porque ya no tienen el poder que tuvieron. El grupo de poder político y de impunidad que se gestó dentro de la corte tuvo resultados, y estos son algunos de ellos. Félix Argado Macedonio había hablado del tema, y luego Lela reviró. La respuesta la tuvo que haber dejado heladísima, porque creo que no se lo esperaba. Y no se lo esperaba porque es una situación difícil porque es traición a la patria, por la que habló Félix Argado Macedonio. Esto fue lo que dijo. Ahorita, quien me antecedió, nuevamente acaba de invocar el espíritu que les mueve, como ya su líder lo ha expresado públicamente. pide la intervención de otros gobiernos. Fíjense nada más. ¿Y saben qué? Eso se llama traición a la patria. Y traición a la patria es un delito que se castiga con cárcel. ¿Cómo se castiga en México la traición a la patria? Se aplicará prisión de 10 a 20 años al extranjero o nacional mexicano, que en cualquier forma realice actos de cualquier naturaleza, que prepare material o moralmente la invasión del territorio nacional o la sumisión del país a cualquier gobierno extranjero. Y también está en el Código Penal. Entonces, ustedes están invocando a un gobierno extranjero a invadir. Adelante, senadora. Adelante, senadora. ¿Con qué objeto? La intervención de otros gobiernos, de otros países. ¿A quién le cabe en la cabeza eso, de pedir la intervención de otros gobiernos? Solo a ustedes, la derecha. Y me refiero a ustedes, la derecha, el PAN. No estoy hablando de los del PRI, porque yo los veo más cautos, excepto que de vez en cuando se les bota la canica y asaltan a la presidencia de la mesa directiva, pero eso ya pasó, ya pasó. A ver, entonces, estos del PAN traen su historia, no es nuevo, no es nueva su reacción, su traición. Bueno, esto ya es, ya es viejo. Ustedes nacieron para combatir la política agrarista de nuestro gran general Lázaro Cárdenas, un partido de extrema derecha, nacidos con el espíritu del Ku Klux Klan. O sea, son de veras, compas, lo peor. Ahora, pedir un golpe de Estado, pedirle al Ejército un golpe de Estado. Está el mal de la cabeza, no entienden. La política es ciencia, la administración pública es ciencia, hay que estudiar. No se puede debatir así con personas que no se ubican. Están viviendo en México, y como se la pasan en España, se la pasan en Estados Unidos, se la pasan en, este, allá donde tienen sus cuentas bancarias, este, pues ya ni saben de qué país son. Están traicionando a la patria, están traicionando a la confianza, y ustedes juraron cumplir con la Constitución política. Ustedes hicieron el juramento, y el jurar es que tienen que ser leales a la patria. Bueno, ahí tiene, así se puso el tema, cuando empezaron a hablar de eso, de que, pues, ya ve, los panistas, ¿no? Que vengan los norteamericanos, que ellos hagan todo para que salven al pueblo. Bueno, es que no entienden que el pueblo salva al pueblo, y que en este país no manda otro. Ay, soberanía. No la tuvimos durante décadas, eso hay que decirlo. Durante los gobiernos del PRI y del PAN, pues, lo que menos tuvimos fue soberanía, hoy que la tenemos, quieren que regresen los tiempos anteriores, como en lo político, no pudieron, como en lo electoral, no pudieron, como en lo judicial, no pudieron, como en lo legislativo, no pudieron. Ahora quieren que el recién presidente electo de Estados Unidos ponga orden y que, bueno, tantas cosas. Bueno, Lili Tellez salió a hacer su show. Es un show mediático. El show político de Lela Tellez, y bueno, le respondió también el toro. Cheque usted. A ver, el senador Félix Salgado Macedonio. A ver, senador Félix Salgado Macedonio. Usted vino aquí hoy a decir cuánto merecen de cárcel los traidores a la patria. Usted no entiende la diferencia entre colaboración e invasión. Tanto como no entiende la diferencia entre cortar una cabeza humana y cortar una flor. Quienes queremos una colaboración con los Estados Unidos para que se proceda contra los criminales, no somos traidores a la patria. Los traidores a la patria son ustedes, Félix Salgado Macedonio, que entregaron la soberanía de Estados como guerrero al crimen organizado. ¿Con qué autoridad se atreve usted a amenazar desde esta tribuna a quienes queremos que sean catalogados como terroristas a los del crimen organizado? ¿A quién protege? ¿A quién le tiene miedo? Si usted quiere encarcelarme por intentar una colaboración con otro país para que se proceda contra el crimen organizado, inténtenlo, que no le voy a dar el gusto, bola de corruptos. Muchas gracias, senadora Tellez García. Bueno, ahí le respondió el toro. ¿Con qué finalidad? Para alusiones personales. Tiene la palabra hasta por dos minutos. Lo que no entienden esta derecha rancia de México es que está tipificado en la Constitución el delito de traición a la patria. Ya se lo leí ahí. ¿Qué es traición a la patria cuando están solicitando el apoyo, la colaboración de otros gobiernos para intervenir en nuestro país? Ustedes no pueden hacer eso. ¿Por qué están incurriendo en un delito? Escúchelo bien. Están incurriendo en un delito. Ese es por una parte. Y por otra parte, entiendo su desesperación. Como no tienen apoyo en el pueblo, como no tienen apoyo en sus bases, en su gente, ya no tienen nada. Ya el pan ya se acabó. Ya se acabaron. Tuvieron su oportunidad. Gobernaron dos sexenios, con Fox y con Calderón, pero ya se les acabó todo. No tienen la más mínima oportunidad de volver a gobernar México. Por eso entiendo cómo gritan, cómo patalean, pero están incurriendo en un delito. Y si siguen así, óiganlo bien, sí se va a poner una denuncia por traición a la patria en contra de aquellos señores que estén solicitando la intervención de otros gobiernos. Y de una vez, búsquense sus mejores abogados para que los defiendan. Gracias. Bueno, ahí tiene usted así el tiro. es que Lilita, ella es, padece, no, no padece de amnesia, por supuesto que debe recordar el sexenio a Felipe Calderón. La intervención no fue algo teórico. Hubo una intervención, fue del dominio público, que las agencias estadounidenses mandaban desde la Secretaría de Gobernación, que desde ahí se operaban planes que ellos impusieron y que a nosotros no fue mal como mexicanas y mexicanos. Sí, sí es traición a la patria el permitir que otras, que otros países sometan a México como si fuese de su propiedad o como si fuese un protectorado. Ahora, el Toro Salgado les dice ya consigan abogados, porque esto se va a venir fuerte. Ustedes no, no, no entienden. Y es cierto lo que les dice, ustedes ya se acabaron. Ustedes estuvieron, sí, dos sexenios muy malos, por cierto, tanto el de Chente como el de Felipe, el Felipón, que anda más preocupado por lo que pase allá, no por las elecciones de Estados Unidos, anda más preocupado por lo que salga del juicio a generarillo pecho amarillo allá en Nueva York. Y sin embargo, bueno, pues creen que la gente les compra discursos vanos, huecos y pues con salpicados de algunas medias verdades, pero que no es real. Eso de que miren que ustedes, que o sea, es bastante atrevida la senadora Lela que hizo estas aseveraciones. Bueno, la respuesta llegó inmediata. Ahí está. Más vale que busquen buenos abogados, porque sí habrá denuncias por traición a la patria. Y dice, es que yo, eso no se lo voy a permitir. Es que no le van a pedir permiso una vez que se han cometido estas atrocidades legislativas, porque son eso. Y a la luz de una, de un fuero que tienen como senadores, a la luz del supuesto poder que todavía pueden tener dentro del Senado de la República, que no tienen nada, ni en la Cámara de Diputados, ni entre la población, pues lo más seguro es que esto se venga con todo y que nadie la puede, pues muy buenos abogados pueden traer. El problema para ellos es que si está tipificado como está, de hecho, en las leyes y como lo leyó el propio senador Félix Salgado Macedonio, pues es muy poco lo que pueden hacer a su favor. Se han estado incluso alentando a militares para que estén en contra del gobierno de México, del gobierno constituido legalmente mediante la democracia en este país, que también fue una gran falacia durante tanto tiempo, décadas, y sin embargo, hoy que tenemos todo eso, sale Lela Telles con su batea y el toro pues no aguanto, dijo no, 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 ah, me aludes, ok, déjame, te respondo, más vale que busques abogados, va a haber denuncias, y denuncias habló en plural, así es que Lela sería una, nada más, una parte de varios que serían entre, pues entampados, puede ser, no, es, no alcanza a fianza ese delito, traición a la patria, y que se configura bajo los criterios que estableció el senador, y es cierto, también está tipificado en el código penal, que puede llegarle, sí, porque ahí sí, ya no entra aquel fuero, que es un delito grave, y como no entienden, porque andan, no sé, descabezados, no hayan que hacer luego de la derrota que sufrieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo último que están tirándoles, a ver si les pega algo, pero pues, se hunden, cada vez que se mueven, se hunden más, ahora pesa sobre ellos la posibilidad de denuncias de traición a la patria, y eso es algo bastante serio en nuestro país, donde ya no gobierna el PRI ni el PAN, y son una pequeña, minoría, que no tiene la posibilidad de tener, como siempre lo tuvieron, impunidad y protección en un poder judicial que cambia y que cambiará de fondo a partir del próximo año, y que ya ahorita no están los tiempos como para ir a pedirle, ándale piña, defiéndeme, ya no podrá hacerlo, ya no tiene la fuerza para hacerlo. ¿Qué es lo que se llama